Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. En sesión ordinaria, Congreso de Chiapas aprueba reforma en materia de partidas secretas. Reportan enfrentamiento a balazos en Pijijiapan durante operativo preventivo de combate a la BGATO en caminos de zonas de extravío. Una delegación del Club Leganés de Fútbol Español estuvieron en Chiapas realizando visorías dentro del Draft México 2021. Compañía Telar Teatro festeja 17 años de su creación con la exposición de vestuario, utilería y escenografía de montajes escénicos. Que nos esperen hasta que nos toque a todos. Responde AMLO a cuestionamiento por apertura de proceso de vacunación a personal médico privado. Estamos a diario contigo. ¡Gracias!